¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Bien? Me alegro un montón. Bueno, acabamos de salir de Baños de Panticosa porque hoy voy a hacer una ruta que yo creo que va a ser realmente espectacular. La ruta es una ruta a la que tengo muchas ganas porque si todo va bien va a ser mi primer 3000 en toda mi vida y la verdad que tenía muchas ganas esto de empezar con los 3000 en el Pirineo y he escogido pues los infiernos porque creo que es una cima asequible que creo que se me puede dar bien. La otra opción era haber cogido un armo negro pero bueno al final me he encantado por infiernos porque creo que la ruta va a ser más bonita y aquí vamos a pasar por Bachimaña y por los azules. Vamos a pasar también por el limón de Terrebaix y luego de ahí pues vamos a subir a los picos del infierno. y bueno la ruta va a tener unos 15 kilómetros y unos 1500 desde el nivel positivo por lo que creo que puede ser asequible. Aunque bueno, visto como ha empezado la ruta ya desde Baños de Panticosa siendo pues bastante rocavista y bastante técnico creo que va a llevar un ratito a hacer este recorrido. De momento estoy siguiendo marcas blancas y rojas, está muy bien, muy bien señalizado y muy clarito y además como hay ahora mismo un flujo de gente pues es muy fácil saber que voy por el sitio correcto. Gracias. 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 Bueno, acabo de llegar al refugio de Bachimaña que es lo que tenemos justo ahí detrás y ahí tenemos su embalse. Deciros que la ruta hasta aquí ha sido bastante técnica pero que aún así he podido avanzar bastante rápido porque era bastante tendido y permitía caminar de forma ágil. Lo de correr pues bueno, ha estado complicado quitando algún pequeño descansillo donde puede tratar. Lo demás ha sido un trekking puro y duro. Y ahora pues voy a continuar hacia los Simones Azules como marca ahí. Marca que está a 2,7 kilómetros y una hora de distancia y que hay que seguir el marcaje blanco y rojo. De momento lo que ha sido el marcaje hiper claro es que se sigue muy bien el sendero y la ruta por ejemplo para la gente que quiera echarse aquí un pasito hasta Bachimaña de verdad que merece muchísimo la pena hasta el momento. Antes cuando hemos pasado por refugios he dicho que era bastante técnica la subida y os lo quiero enseñar. Vamos a llegar a una parte del embalse que la verdad es que es preciosa toda esta parte del embalse. Esa es la idea de lo técnico que es. Son todos bloques de piedra en los que bueno pues vas ahí poco a poco soltando de uno a otro y para arriba. Ahora ya pues yo creo que nos faltan a mitad de camino hasta los Simones Azules. Pero bien, vamos a muy buen ritmo así que muy contento con las sensaciones y sobre todo disfrutando un montón este día en el Pirineo. Estamos subiendo en esta dirección y ahí tenemos infiernos. Ahí tenemos unas pequeñas cascaditas y fijaos ahí arriba se ve el glaciar. No sé si se verá en cámara pero la verdad es que queda muy poquito de glaciar y es una pena porque al final es algo que está en peligro de extinción con esto de calentamiento global. Tiene los años contados y dentro de unos años pues vendremos por aquí y ya no podremos ver este glaciar que tenéis justo 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 ahí delante mío. Así que bueno ya sabemos lo que nos toca si queremos preservar sitios como estos. Y espararnos unas pilas y empezar a cuidar un poco el medio ambiente. Porque si no poco a poco todo este paisaje se va a ir transformando y lo vamos a acabar perdiendo. Acabo de llegar al Pirineo de los Simones Azules. Y fijaos que sitio más bonito o sea espectacular eh. Estamos rodados de 3000 en el fondo del valle y tenemos esta preciosidad del lago. Así que vamos a seguir un poquito para arriba porque tenemos el segundo de los Simones. Y luego pues creo que iremos hacia el cuidado que espero que esté en esa dirección de allí. Que es donde veremos el libón de Terribai. Así que vamos a seguir poco a poco disfrutando. Hay que decir que ya en esta parte el sendero es un poco más difícil de seguir. Porque al final hay muchísima piedra como puedes ver. Y ya hay tanta piedra que el sendero apenas se distingue. Pero bueno esto es ir poco a poco bien atentos fijándonos en las marcas que hay por el camino. Y en los distintos hitos que podemos encontrar. Y ya vamos sacando la ruta poco a poco. Ya vamos unos 7 kilómetros más o menos. Que será casi casi la mitad del recorrido que tengo hoy planeado. Y el desnivel pues andremos ya cerca de 2000 acumulados. Por lo que nos faltarán en torno a unos 500 o 600 por ahí más o menos. Así que por lo general podemos decir que vamos muy muy bien. Voy a pasar este sitio de roca. Y fijaos por donde estoy pasando. O sea todo piedracillos. Aquí voy haciendo un poco el cabra. Y seguimos a por el segundo de los limones azules. Acabamos de llegar al limón superior azul. Y joder. Una subida del inferior al superior. O sea se las ha traído eh. Ha sido dura dura dura. Ahora ya vamos a ir a por el siguiente objetivo de la ruta. que es el collado de Terribike. Creo que se llama collado de Terribike. Y es donde podemos ver el limón del mismo nombre. Así que bueno. Creo que tenemos que bordear el limón por su lado derecho. Y ya nos dirigimos hacia allí. Creo que es hacia ese collado de ahí. Para luego subir a los 3000. De momento vamos bastante bien. Porque he llegado aquí en poco más de dos horas. Así que eso es que el ritmo es bastante bueno. Es bastante rapidito. Ahora seguramente la última parte del recorrido. Hasta las cimas. Va a ser bastante más lenta. Aunque se supone que ya está el collado. Es del estilo a lo que hemos hecho hasta ahora. Así que bien. De momento. Tenemos todavía un rato en el que vamos a poder avanzar bien. Y luego a ver que tal negociamos. La última parte de la subida. Vamos. Acabo de llegar al limón de Terribike. Desde que estéis aquí. Casi casi parece que estamos en el fondo de un volcán. Ahí tenemos el rico de Terribike. Y el que nos vamos para allí. Que es nuestro objetivo. Que son los infiernos. Así que bueno. Vamos a seguir subiendo por el senderito. Que es lo que siento yo por ahí. Allí hasta arriba. Y luego ya haremos vuelta. A ver que es donde hemos dejado el coche. De momento ya vamos 1.100 positivos. De los 1.500 que íbamos a hacer. Y 10 kilómetros. Así que nos faltan unos 5 kilómetros. Para completar la ruta. Y hay que decir que este último trozo. Hasta el cuello del infierno. Ha sido realmente duro. Porque el terreno es. Como veis. Todo piedra, 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 piedra suelta. Y hay apenas 6 senderos. Que se ven también como este. Que sube a Terribike. Sino que el sendero casi casi no existe. Así que la marcha se hace bastante linda. Porque al final pues las piedras se mueven. Resbalan. Y hay que ir pues poco a poco. Y con paso a hacer bien. Ya estamos casi en el Carmo Blanco. Que es justo antes de los infiernos. Y fijaos por donde tenemos que subir. Tenemos aquí una pequeña trepada. Bueno, una pequeña trepada. Llevamos ya un buen rato trepando por todo esto que veis aquí. Así que. Nada. Seguimos para arriba trepando. Esto se está haciendo bastante duro la verdad. O sea, me está costando la tira subir esto. Pero bueno. Ya había leído que la parte final tocaba trepada. Así que ya venía mentalizado. Bueno, voy a cortar la cámara en un bolsillo. Porque tengo miedo de romperle el objetivo. Y seguimos por arriba. Y a ver si en un ratito enseguida. Os puedo decir que hemos coronado. Fijaos que chulada. Estamos en la parte alta del glaciar. Que lo tenemos ahí. Y en el fondo tenemos los imágenes por donde hemos venido. O sea, la verdad que las vistas son impresionantes. Ahora vamos ahí. Hacemos esos picos de ahí. Y para abajo. La verdad que... Que el sitio es la leche. Lo único que fijaos por donde vamos a ir. O sea, es una arista. Ligeramente expuesta. Pero bueno, con cuidado. Todo se sube. Bueno. Acabo de llegar a la cima del gramo blanco. Y ha sido realmente complicada. La subida hasta aquí. Se ha venido de trepadas. Bastante, bastante complicadas. Ahora ya... Estamos a 100 metros del nivel de los infiernos. Así que... Vamos a tirar por delante. Porque nos faltan 4 kilómetros. Pero... Esto hay que pasarlo. Porque ahora mismo es que estoy... En tierra de nadie. Y no me queda otra. Pues que... Más que tirar por delante. Si quiero bajar a... 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 Así que... Me va a dar un poco de vida. Porque... Se me está haciendo tarde. Y... Y... Esta parte está haciendo muy muy bien. Al final he optado por bajar a los hibones. Y no voy a subir a infiernos. Porque estaba bastante técnico. Y se me estaba haciendo bastante tarde. Y me daba bastante miedo pasar por ahí. Si se me hace una noche. Así que... Como vamos a tener que tener el respeto. He bajado los hibones. Y desde los hibones voy a ir al collado de... De Pondillos. Y ya de ahí bajamos... De vuelta a donde hemos dejado el coche. Yo creo que así va a ser una ruta. Pues... Mucho más segura. Y... Si se me hace de noche. Por lo menos vamos a ir por mejores caminos. Y por sitios donde no hay que trepar. Ni... Ni descolgarse. Así que... En caso de que se haga de la noche. Ya tengo el fronto preparado. Y venga. Pues poco a poco para arriba. Este trozo de recorrido también está siendo hiper chulo. Fijaos ahí tenemos... Vermo negro. Detrás de niebla. El limón de Pondillos. Y ahí arriba tenemos infiernos. O sea... Esto la verdad que es un sitio... Realmente bonito. Y espectacular. Tenemos... Dos marcizos de 3.000 metros. A cada lado. Y unos cigones realmente... Bonitos y grandes. A nuestros pies. Y ahora nosotros nos dirigimos hacia allí. Que es donde está el collado. Y enseguida... De vuelta para casa. Ay... Acabo de llegar a aquel collado de Pondillos. Y eso significa que ya... Por ahí. Todo para abajo... Vamos a... Baños de Panticosa. Así que bueno. Ya hemos cortado... Con la ruta original que iba a hacer. Que es la que viene de infiernos. Y ahora pues... Nos toca... La bajadita. Que espero que... Que esté mejor sinalizada que este trozo. Porque... La verdad... Que no ha estado nada bien sinalizado... Toda esta parte. Esta parte de la bajada está muy bien sinalizada. Con los hitos. Hay que dar muy poquito uno. Así que no tiene mucha pérdida. La verdad que la subida... Al garmo negro parece estar mejor sinalizada... Que la que hemos hecho desde el Ibón... A... A los infiernos. Por lo que igual es mejor idea... Subir por aquí a infiernos... Que por donde subió yo. Aunque también es verdad que... La ruta que hemos hecho es... Muy muy chula. Porque hemos visto un montón de ibones. Un montón de cascadas. O sea... La verdad que ha sido... Espectacular. Ahora como veis... Se me está haciendo de noche. Así que bueno... Ya tengo el... El frontal como os he dicho preparado. Porque me falta menos de 3 km. Pero... Pero esta parte todavía es un poco... Lenta para bajar. Hay que bajar con mucha precaución. Así que me va a llevar... Un ratito. Y... Si os fijáis... Que no sé si se verá... En cámara o no. Ahí abajo... Ya tenemos... Baños de Panticosa. Que ya tienen las luces dadas. Y es a donde nos dirigimos. Bueno... Ya he llegado... De vuelta a Baños de Panticosa. La verdad que... La ruta ha sido... Toda una aventura. Eh... Se me ha echado la noche encima. Como veis... Es de noche ciega. Además... El track que he descargado... Pues a seguir... Pues no era nada fiable. Pero bueno... Eso es algo que suele pasar a veces en... En Wikiloc. Y es que el problema es que... Que es que he fallado mucho. Y por donde iban las rutas... No iba el track. Eh... Me he perdido por la parte alta de... Los infiernos. O sea... Un cristo. Ha sido... Toda una aventura. Al final he tenido que bajar de noche. Siguiendo hitos. Porque el track estaba mal. Pero bueno... No hemos conseguido volver. Hemos ido con mucho cuidado. Para no hacernos daño. Porque al final... En la noche... Pues hay que tener más precaución. Y lo que ha pasado hoy... Pues bueno... Pues es... Deja claro... Que cuando se va a la montaña... Hay que tener... Plan A, B, C, Z... Los que haga falta... Con tal de que... Volver con seguridad a casa. Y ahí pues... Bueno... Tengo que tirar de todos ellos... Para poder bajar y... Y volver a casa. Ahora voy a ir al refugio de la casa de piedra. A ver si consigo cenar algo. Y luego ya me voy a la ducha. Y bueno... Pues si os ha gustado el vídeo... Os animo todos a que os suscribáis a este canal de Youtube. Haciendo clic en el botón que tenéis justo aquí debajo. Porque es algo que os agradezco un montón. Y nos vemos en los próximos vídeos. ¡Aguer!